Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén súper bien. Les cuento que hoy vengo con regalos de Dolce Vela. Dolce Vela es una marca colombiana. Miren, yo sé que muchas ya conocen Dolce Vela y Fiferi. Que no sé si lo pronuncio bien, nunca he sabido, pero es la marca de brochas de Dolce Vela. Ok, ya Dolce Vela hace poco tiempo me había mandado un regalo y este es el segundo regalo, pero es un regalo con propósito, así que no te vayas de ahí. Te voy a mostrar todo lo que me regalaron y te voy a contar el propósito. Bueno, de los últimos lanzamientos mandaron muchísimo y es, primero, esta base. Ven que acá está como contramarcado el paquete. El paquete, la caja, dice Mate Liquid Foundation. Ok, entonces yo la abro y es esta base. Me la enviaron en el tono 003, que me queda perfecto. Yo pensé que, bueno, la miré por fuera, el frasco, y dije está como muy gris. Para mi amarillo, para mi subtono amarillo, pero no, miren, la tengo puesta y me parece que se me ve muy linda. También me enviaron un lip gloss en el tono 601 y las chicas de Instagram ya lo vieron porque subí historias con el gloss. Este gloss está divino. Les voy a hacer el swatch. Miren esto. O sea, es un gloss, pero maquilla o pinta muy, muy bien. Ok, este es el gloss 601. Y me mandaron algo que estaba anhelando muchísimo, que es este kit de cejas de Dolce Vela, el nuevo, completamente nuevo. Y les voy a decir que hoy mis cejas están maquilladas con este kit. Y creo que no había conseguido un kit de cejas tan perfecto en color como este nuevo de Dolce Vela. Ok, miren, voy a sacarlo y lo que más me ha gustado es que el pincel es largo. No es tan largo como una brocha normal. A ver, tengo esta brocha, miren, es pequeño. Pero es mucho mejor que sea de cabo un poquito más largo que no tan cortito. Yo uso otro de otra marca, pero es cortito y a veces por mi problema como del túnel del cardio me duele la mano. Bueno, entonces, bueno, es este el tarrito, es un gel y es divino, sencillamente divino, miren. Ahí está el tono, pues es el más oscuro. No le veo un nombre al tono a mentir así. Es el número 04. Y lo mejor de todo es que quedó mate. No queda como brillante la piel. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. No le he hecho la prueba. Se la voy a hacer ya. A ver si se corre o no se corre. No se corre. Se baja un poquito el color al dedo, pero no se corre. Luego les voy a hacer un video aparte de cómo hago mis cejas con este kit. Porque ya he hecho con otros kits de otras marcas, pero siempre me siguen diciendo. Ay, pero es que te falta la de Dulcevela, te falta la de Dulcevela, te falta. Ok, aparte de eso, vienen dos bolsitas, así. Dos bolsitas de regalo. Y en las bolsitas viene lo siguiente. Viene un lápiz de labios en un tono como salmón. Está muy lindo. Y esto lo que me encanta de estos lápices es que se sacan, ¿no? Son como retractiles. Me gusta mucho. Ok, viene también este dúo de sombras. Ahí está. Yo tengo de este uno que es rojo con negro, no me acuerdo el número, pero es buenísimo. Este que es un delineador líquido y también es nuevo. También viene la paleta de concealer o correctores. Viene otro lápiz de labios que es rojo. Un labial de barra. Un labial de barra. De este que me encanta esta presentación, me parece que es lo mejor para los labiales. Ok, oprimes el botoncito que está acá y ahí te sale. Y es un tono espectacular. Y es un tono espectacular. También viene este blush en stick que es rubor en barra. Miren ese tono tan lindo. El tono está espectacular. Este que lo quiero para mí es un iluminador líquido y el número es el 02. Así que estos son los regalos de Dolce Vela. Lo primero que les mostré y que swatché y abrí y todo eso es para mí. Y esto no es para mí. Esto es para ustedes. Recuerden que les había dicho que vamos a hacer el sorteo de los 30 mil seguidores del canal. Bueno, ya casi vamos a llegar a los 40 mil. Yo me he extendido un poco porque, bueno, por diferentes razones, entre esas, que yo también quiero como aportar algo. No solo lo que las marcas enviaron, que ustedes han visto en otros videos, sino que yo quiero comprar cositas también de mi bolsillo. Y lo he ido haciendo como ustedes saben, con el sueldo de uno. Entonces, voy comprando de a poquito. Hoy compro esto, mañana compro lo otro. Para poder armarles como un paquetico un poco más grande. Ahora, lo dividí en dos paquetes. Porque realmente van a ser dos o tres ganadores. Estoy todavía decidiendo eso. Entonces, pues nada. Esto es para compartirlo con ustedes. Ya que muchas niñas cuando me ven mostrando los regalos en Instagram, me escriben. Pero comparte algo porque todo no puede ser para ti. Me lo han dicho. Ok, yo sí, entiendo mucho. Realmente, este sorteo va a ir en colaboración con marcas por eso. Porque yo quiero compartir con ustedes de lo que las marcas también me envían. Entonces, pues ya estamos cerca de eso. Solo me falta hacer algunas compritas y próximamente les voy a estar subiendo el video del sorteo. Así que quédense atentas. Cuéntenme en los comentarios si tienen ya alguno de estos productos. Yo por ahora les adelanto que el kit de cejas y la base me tienen maravillada realmente. Bueno, ahora les voy a decir algo. Este maquillaje que tengo hoy hecho, me lo hice con la paleta número 2 de Dolce Vela. La nueva, que ellos también me la regalaron este año. Las brochas obviamente que me regalaron este año es que Dolce Vela que no me regala. Oh por Dios, Dolce Vela. Las personas de Dolce Vela son personas muy generosas. Muy generosas. Sí, yo los quiero mucho. Es una marca que yo, no solo por ser colombiana, sino que de verdad hay una química con todo el equipo de esta marca. Son personas muy lindas conmigo y entonces pues nada, ahí estoy. Ahí estoy. Espero que les haya gustado este video y la idea del sorteo que tenemos en colaboración con las otras marcas. Quédense atentas y atentos a esto. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Denme un like si les gustó este video y por favor permítanme leerles abajo en los comentarios porque yo amo leerles, interactuar con ustedes, conocerles un poquito más y sobre todo poder contestarles. Aquí se contesta todo. Besos y abrazos. Chao, bendiciones.